Cuando Trevizic acabamos de grabar el disco nos quedamos con muy poco presupuesto y teníamos que hacer el videoclip. Elegimos el tema piedras al río, se trata de un amigo que se preocupa por otro amigo y se van juntos a lanzar piedras a un río. Es un tema que mira mucho para adentro y suena pues como es Trevizic con un sonido muy orgánico. Por eso optamos por planos muy cercanos de instrumentos sonando. Hicimos las primeras tomas y nos dimos cuenta de que había una capa de polvo de meses encima de los instrumentos, pero nos gustó así que lo dejamos y no limpiamos los instrumentos hasta después de la grabación. Como actor escogimos a Julián Alonso, el hecho de no salir nosotros en el vídeo le daba un toque más conceptual y lo segundo es que Julián es más guapo que nosotros. Para nosotros la letra del tema era muy importante, de hecho al principio queríamos hacer un vídeo lyric donde se ve el vídeo y se va viendo la letra del tema y entonces nos propuso una idea a nuestra diseñadora gráfica que se llama Javiera JPG, proyectar las letras mientras se escriben sobre la piel del actor. Así le damos como un toque elegante al vídeo lyric y además encaja con la idea de mirar para adentro. La luz del proyector resulta que da un efecto así como de tele antigua como un barrido que parece como un defecto de grabación pero también nos gustó y de hecho al final lo que hicimos fue volver a grabar todos los instrumentos pero proyectando también con la luz del proyector. Los estribillos de la canción son niños jugando de fondo así como desenfocados y va con la idea de recuerdos, de nostalgia. Solo se enfocan los niños en un punto de la canción junto con un golpe de los instrumentos. Y por último el puente da un giro sonoro al tema hacia ritmos tribales. Queríamos reflejar esa sensación como inquietante, como de trance, como ritual, como como salirse fuera de uno mismo. Lo hicimos con dos máscaras y un tambor africano y una máquina de humo. Y así quedó, si estáis en youtube podéis ver el vídeo completo pichando aquí arriba o en nuestra página rockmadera.com